Pues el compromiso es que habrá dotación presupuestaria. No lo mismo que llegamos al acuerdo en febrero, o en enero, que llega el acuerdo en octubre. Y yo lo que le garantizo es que cuando se llegue arranca. Y por tanto las partidas presupuestarias lo que lo tenemos es previsto, pero jugamos con las capacidades de poder desarrollar el proyecto, que no es lo mismo que se produzca el acuerdo a final de año que al principio. Lo importante es que tiene garantía presupuestaria, que tiene compromiso claro, que existe plan funcional y que nos falta para arrancar el suelo, que yo confío plenamente. Por un lado, en el trabajo que está haciendo la tal de Cádiz, ofreciendo muchas posibilidades para ese acuerdo, y también en la sensibilidad que en este caso espero que tenga el Gobierno de España de dar una solución y un acuerdo al tema de los terrenos. Existe la partida relacionada con el hospital de Cádiz, que he dicho que tiene la misma consideración que lo que avance también hospitales, pero cuando ustedes vean los presupuestos lo verán en la misma consideración que el resto de hospitales. La Junta de Andalucía y el SAR lo que ha decidido es que depende de adaptarnos, si ustedes quieren le pintamos 30 millones o le pintamos 15, pero no sabemos cuánto vamos a poder ejecutar. La historia es cuándo puede arrancar y nosotros el compromiso que tenemos adquirido es que en cuanto contemos con el suelo arranquemos la infraestructura. Por lo tanto, si ustedes quieren podemos pintar lo que sea, yo justifico bien, pero sí les digo que para nosotros lo importante es que exista asociación presupuestaria, que esté garantizada y que se pueda arrancar el proyecto lo antes posible. Y eso depende del suelo, no de la voluntad que pueda expresarle hoy este consejero o la propia consejera de Salud, pero que en todo caso es importante. Reitero, es que no se trata de 30, es arrancar el proyecto hasta donde lleguemos durante el año. Pues si llegáramos a un acuerdo en enero, pues tendríamos que disponer, lógicamente, de una cuantía muy importante para empezar a licitar todos los proyectos, desarrollar primero lo que es un proyecto funcional, convertirlo en proyecto, a partir de licitar todas las fases administrativas que tiene. Y para eso, seguramente el año 2025 será para arrancar, no para que yo les hable de ejecución ya del proyecto, pero esto no es porque yo lo diga, es que son las fases administrativas que hay que solventar y que yo no me puedo saltar, ni nadie se va a poder saltar. Pero yo sí hemos trabajado muchísimo en que tuviera la consideración de infraestructura sanitaria prioritaria para el Gobierno de Andalucía. Y eso sí lo verán ustedes en los presupuestos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!